La ciudad de Guanajuato afianzó su máximo esplendor estético e histórico en el siglo 18. Fue en ese siglo cuando acontecieron muchas de las leyendas que le han dado la fama mundial y que desde entonces disfruta. Una de estas leyendas surgió a mediados del siglo 18 y está ligada a una mujer, a uno de los hombres más ilustres de la localidad y a un palacio icónico de esta misma. Hoy deseo platicarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gusto de traerles el día de hoy el Callejón de la Condesa, honor, realeza y tragedia. En la ciudad de Guanajuato, en el centro histórico de la misma, específicamente en la Plaza de Paz, también conocida como mayor o principal, se alza a una de las mejores residencias de la ciudad y la cual se conoce el día de hoy como la Casa del Conde Rull. Esta perteneció originalmente a don Antonio de Obregón, conde de la Valenciana y la cual fue construida gracias a la riqueza obtenida tras 30 años de excavación ininterrumpida de una de sus minas, la Valenciana, mina que incluso hasta hoy en día sigue produciendo metales preciosos. La historia que envuelve a este lugar no implica apariciones ni espectros del más allá, tampoco es sinónimo de la realeza, aunque sí implicó a la misma. Don Antonio fue un hombre justo y respetado por propios extraños. A pesar de su inmensa riqueza, siempre supo conservar una gran sencillez y buen humor, aún en tiempos difíciles. Él fue el primero en compartir sus riquezas de la mina con los mineros al otorgarles una participación de lo extraído, así como por sus relaciones intelectuales, entre otros con el varón Humboldt, a quien alojó en su mansión en el verano de 1803. No obstante, el escudo sobre la fachada y la leyenda, por la que esta casa es conocida, se deben a Diego Rull, yerno de don Antonio. Al morir repentinamente el joven hijo de don Antonio, sin dejar descendencia, su hermana mayor, María Ignacia de Obregón, joven bella y delicada, se convirtió en la heredera de su fortuna, así como de su título de nobilidad. En ese entonces, una mujer, aún con título y fortuna, no podía estar sin un marido, por lo cual, en el año de 1794, contrajo nupcias con el coronel Diego Rull Calero, español de 32 años de edad, hombre de cierta fortuna que se había enriquecido con el comercio en Salamanca. De marcada ambición social y política, financió con dinero propio a la corona española, dotando a un regimiento de soldados de uniformes y de armas en contra de la guerra con Francia. Esta acción le valdría que le concedieran el grado de coronel, aún cuando no tenía experiencia militar. Su boda con María Ignacia, acrecentó su riqueza a niveles inimaginables, al unirse con la mujer más rica del continente. Continuamente, enviaba a la corona regalos y dividendos económicos, que finalmente le valdrían para obtener el título para sí mismo de conde de la casa de Rull, en el año de 1804. La mansión, donde se desarrolla la historia y donde vivió esporádicamente, fue terminada de construir entre el año 1800 y 1802, sobre lo que sería el terreno que ocupaba la casa del padre de la Condesa María. Don Diego decidió no hacer modificaciones al edificio y tan solo darle algunas laburas de mantenimiento, así como agregar su escudo de armas a la fachada. En apariencia, Don Diego era un hombre excepcional, buen amigo, excelente combatiente, muy audaz y el mejor marido. Además, era un hombre ilustrado, abierto de mente a las más modernas corrientes del pensamiento y las ciencias, al punto que dos o tres veces tuvo problemas con la Inquisición debido a sus puntos de vista sobre religión o política. Pero como buen comerciante y estratega, supo dirigir unos buenos cañonazos de dinero a la iglesia para que esos problemas se solucionaran rápidamente. Cuando alguna vez se le preguntó por qué le habían acusado ante la Inquisición, él simplemente decía, es que la envidia es muy mala. Aprovechó su fortuna también para mantener a los soldados de su regimiento, siempre con uniformes militares nuevos y con modernas armas. Pero tras la fachada de ser un hombre admirado, en la privacidad de su hogar dentro de las paredes del palacio, Don Diego era un nombre muy distinto. Frecuentemente golpeaba y humillaba a su esposa, la cual solo se limitaba a llorar y aguantar las golpizas del conde. No se sabe a ciencia cierta el motivo de ello. Algunos dicen que Diego, siendo un hombre duro y acostumbrado a obtener lo que él deseaba, se encontró con una mujer que creció también rodeada de lujos y con una servidumbre siempre presta a ser lo que ella también deseaba. Por lo que el choque de personalidades era inevitable. Donde más de una ocasión, a Diego le fue recordado que no era un noble de nacimiento, solo un simple comerciante y que siempre estaría bajo la sombra de la nobleza de ella. Por lo que Diego, además de la violencia y física y verbal que vio que no tenían efecto, en venganza comenzó a serle infiel. Fueron tanto sus amoríos que el adagio de Pueblo Chico Infierno Grande pronto se hizo realidad. Y toda la ciudad comenzó a hablar de sus aventuras amorosas y al mismo tiempo hablar mal de la condesa. Estos chismes avergonzaron tanto a la condesa María que se encerró en la enorme mansión y decidió nunca más salir por la puerta principal del palacio, sino por una puertecilla que daba en la parte posterior, un pequeño callejón que inicialmente se llamaba de Dolores y que la costumbre popular comenzó a llamarle como el callejón de la condesa, por ser esta la calle por donde salía del palacio para evitar las burlas de la gente. Ella, con esta pequeña protesta, intentó avergonzar públicamente a su marido, pues al no salir por la puerta frontal, daba a entender que no era la doña de la casa, sino solo una servidora más. Era una época en la que el destino de una mujer, aun si tuviera su propia fortuna, estaba ligado a los caprichos de un hombre, y de lo cual poco o nada se podía hacer. El divorcio o una denuncia pública eran totalmente impensables, por lo que la joven condesa solo podía realizar esta pequeña protesta pasiva. Y aunque parezca una protesta pequeña y sin mayor significado, esta acción fue tan grande que aún a cientos de años de distancia conocemos su historia, la cual se convirtió en leyenda. Pero al contrario del resto de otros relatos que seguramente escucharás en la red, esta historia no termina ahí. La vida se encargaría de pagarle al conde más tarde, pues como coronel del regimiento provincial de Valladolid, tuvo que combatir del lado del ejército realista liderado por Félix María Calleja en distintas acciones de guerra, por lo que rara vez habitó en el suntuoso palacio, ya fuese por razones de guerra o negocios. En 1810, cuando se inició la gesta de independencia de México, luchó en contra de los insurgentes comandados por Miguel Hidalgo, donde debemos reconocer que aún sin tener experiencia militar, probaría su calidad como estratega, culminando la victoria de la batalla del puente de Calderón el 17 de enero de 1811 contra las tropas de Hidalgo. Después de esto, Calleja lo nombró coronel del batallón de Guanajuato, donde luchó arduamente obteniendo victoria tras victoria, y donde ya jamás podría disfrutar de su riqueza ni tener un día de paz, pues el sabor de la victoria no le duraría mucho, pues en 1812 moriría en combate durante el sitio de Cuautla. El sería muerto de un cañonazo a causa de un niño, el que hoy se le conoce como Narciso Mendoza, el niño artillero, y del cual he hablado ya en otro video. Don Diego contaba con 50 años de edad al momento de su muerte. Su esposa, la condesa, al tener esta noticia, la llenó de dolor, y como muestra de la mujer que era, quiso ver una vez más a su esposo, viajando hasta Cuautla para recuperar el cuerpo del mismo, para posteriormente llevarlo hasta la Ciudad de México, donde después de una asuntuosa ceremonia, fue sepultado en la iglesia de San Fernando, en aquella ciudad, donde aún descansa hasta el día de hoy. Seis meses después del fallecimiento del conde Diego, su fiel esposa le seguiría, pues a pesar de todo, de las injurias de su marido y de sus infidelidades, aún lo amaba, aunque nunca lo llegó a perdonar. Pues aún cuando murió, dejó previamente instrucciones para que su cuerpo fuera sacado por la puerta trasera. Al día de hoy, algunos afirman haber visto la figura de una mujer salir del callejón acompañada de otras dos damas, esto muy temprano por la mañana. Otros más dicen que esta figura camina hacia la iglesia donde finalmente desaparece, aunque en realidad no lo sabemos. Hoy el suntuoso palacio es un museo que alberga distintas exposiciones de las más relevantes del país. Incluso durante algunos días, retomó su importancia palaciega al alojar a él al papá Benedicto XVI durante su visita a México en el año 2012. Pero más de 200 años después, la vida, a la cual le gustan las ironías, le cobraría factura al orgulloso Diego aún después de muerto. Pues en el año 2017, con motivo del famoso Festival Cervantino, la bandera de Francia, enemiga acérrima de España durante la vida de Diego y por la cual él también combatió y gastó grandes recursos humanos y financieros, ondeó durante tres semanas sobre la que fuera su casa. Pues al ser este el país invitado del festival, la delegación francesa se estableció en este lugar, lo que podríamos considerar una humillación quizá de otra tumba. Pues todo su poder, ambición, su esfuerzo por destacar política o socialmente, al final le valieron de poco, recordándosele no mucho por ser buen militar, gran negociante, comprometido nacionalista, buen amigo o gran pensador, sino como un marido infiel y golpeador. Mientras que a la condesa, que fue humillada, se le reconoce como el ejemplo de lo que las mujeres en una época tuvieron que sufrir y soportar sin poder decir o hacer nada. Aunque sin embargo, la pequeña puerta por donde ella salía, que podríamos considerar símbolo de la resistencia pasiva de María, aún sigue ahí, como un testigo material silencioso, pero poderoso, de aquella época. La historia de la condesa, que decidió emplear la no violencia, se volvió inmortal, y a su vez el poder terrenal de su marido, se desvaneció por siempre. Así es el poder, la fama y la ambición, meros espejismos que terminan en un instante, por una bala, un accidente, una enfermedad o incluso la muerte. Todos nosotros estamos siempre ante varios caminos, el de vivir en paz, intentando dar lo mejor a nuestras parejas y recibir lo mejor de ellas, creando y construyendo, aún con nuestros defectos horrores. O el de destruir y distanciarnos, a veces por malentendidos ridículos que al final no tenían importancia, pero que ya dañaron para siempre la relación, desperdiciando nuestras vidas. En esta historia, la última palabra fue la de la condesa, pues si recordamos a Diego Rull, no es por sus propias hazañas, sino por la sombra de la que fuera, su sencilla esposa. Se dice por ahí que a un buen esposo se le puede medir no por los autos lujosos, los largos viajes o las casas suntuosas, que al final, como la de Diego, terminan vacías, sino por una forma más sencilla, por el número de veces que tu esposa o tu pareja sonrían. Muchísimas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y compartanla. Suscríbanse si aún no lo han hecho y asegúrense que la campanita está activada para que puedan recibir notificaciones de nuevos videos en este canal. Les recomiendo revisen periódicamente el estado de su suscripción, así como de la campanita, pues YouTube tiene la pésima costumbre de eliminarles ambas sin solicitar su permiso. Si desean apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano, se los agradezco de todo corazón. Como pueden escuchar, mi salud ha mejorado considerablemente. Incluso me atreví a viajar a la hermosa ciudad de Guanajuato hace unos días para probar qué tantas fuerzas tenía y cuánto camino me falta por recorrer. Me di cuenta que aún me falta bastante camino, pero es un gran avance ya que algunos meses apenas podía caminar unos metros para ir al baño y ahora puedo viajar cientos de kilómetros para ir a otra localidad. Sin la ayuda de ustedes en todo aspecto, esto no hubiese sido posible. Para los que deseen hacer alguna donación, la liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Les invito también cordialmente a echarle un vistazo en mis redes sociales y a visitar la página yolocamotes.com. Gracias nuevamente por regalarme un poco de su tiempo en cada video y por sus comentarios positivos. Gracias por todo su apoyo en general, que me continúa dando ánimos y fuerzas para continuar trayéndoles estas sencillas historias, a veces conocidas, a veces no tan conocidas, de nuestro vasto y hermoso México, así como todos nuestros bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y, como todos lo sabemos, un destino en común. Nuevamente, a todos ustedes y de todo corazón, muchísimas gracias.